No botes las cervezas, te sirven como abono natural. Hoy te enseñaré 5 beneficios de la cerveza en las plantas. Así que quédate viéndose videos al final, semillitas, y compártelo con tus amigos y familiares. ¿Sabías que la cerveza es buenísima para la jardinería? No lo sabías. Seguramente te suena raro, pero es verdad. Sabemos que la cerveza es cara, pero no te preocupes. Esta práctica funciona con cerveza vieja o sobrante. La cerveza contiene proteínas, minerales y azúcares que son nutrientes esenciales para las plantas. Estos elementos ayudan a mejorar la calidad del suelo, estimulan el crecimiento de las raíces y fortalece la resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades. En el día de hoy, semillitas, acompáñame a hacerle un pequeño mantenimiento a este tronco del Brasil o palo del agua. No sé cómo lo llamen en tu país. Para limpiarle sus hojitas, puedes humedecerle un paño en agua y lo frotas suavemente. O puedes utilizarle cerveza como estoy haciendo en el video. Las propiedades de la cebada de esta bebida hará que las hojas de nuestras plantas muestren un brillo inigualable y muchísimo vigor, ya que el potasio, el calcio y el magnesio de la cerveza son unas buenas vitaminas para alimentar tu jardín. 5 beneficios de la cerveza en las plantas. 1. Perfecto para la composta. 2. Actúa como fertilizante. 3. Erradica babosas y caracoles. 4. Apoya el crecimiento del césped. 5. Mantiene ahuyentados los mosquitos. Semillitas. La cerveza la puedes utilizar mezclando 3 cucharadas de cerveza con el agua que normalmente utilizas para regar tu jardín. Y usas esta solución para regar tus plantas de vez en cuando y verás los resultados. Así que semillitas, cuando te pegues tus buenas cervezas, acuérdate también de las plantas. Dale de beber a ellas que ellas también lo necesitan. ¿Sabías que la cerveza es buena para las plantas? ¿Has utilizado alguna vez esta bebida? Dale like si te gustó y si no, no pasa nada. Que el face no cobra por la mirada. Nos vemos en un próximo video, semillitas. Chao. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Bendiciones. 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 Bendiciones.